Hola muchachas, para mi gente de Napoli y ahora digo Go 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 the series Go 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 the series Napoli mi amor Go go the series Siempre en mi corazón Go go the series Go 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 the series Napoli mi amor Go, go de Sirius, go, go, go de Sirius Go, go de Sirius Siempre mi corazón Go, go, go de Sirius Oye muchacho, te gusta mucho Oye muchacha, dame un beso Oye muchacho, eres tan bueno Oye muchacha, la linda suena Y ahora cantamos Go, go, go de Sirius Go, go de Sirius, go, go, go de Sirius Go, go de Sirius Napoli mi amor Go, go de Sirius, go, go, go de Sirius Go, go de Sirius Siempre mi corazón Go, go de Sirius, go, go, go de Sirius Go, go de Sirius Napoli mi amor Go, go de Sirius, go, go, go de Sirius Go, go The Series Siempre mi corazón Go, go The Series Go, go The Series Go, go The Series Nápoles my amor Go, go The Series No, 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 no desirias No, 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 no desirias Siempre en mi corazón Esta es Napoli que canta Baila al ritmo de la mitad Napoli esta es mi core Y ahora cantamos Go, go, go the series Go, go the series Go, go, go the series Napoli mi amor Go, go the series Go, go, go the series Go, go the series Siempre en mi corazón Go, go the series Go, go, go the series Go, 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 the series, Napoli mi amor Go, 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 the series, go, 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 the series Go, 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 the series, siempre en mi corazón Go, 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 the series, go, 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 the series Go, 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 the series